Pongamos nuestras caras al revés, prendamos una vela en el agua y dibujemos sobre jeans con un marcador. Descubre bromas locas y trucos divertidos en nuestro nuevo video. La primavera da vuelta a todo. También está ocurriendo algún tipo de transformación en la cabeza. Hazle una broma a tu amiga con la ilusión espeluznante de una cara al revés. Esto definitivamente hará que mire las cosas familiares desde una nueva perspectiva y, por supuesto, hará que publique un par de fotos únicas en Instagram. Para este maquillaje necesitarás arcilla blanca y marrón. Mézclala. La tarea es acercarse al color natural. Forma una nariz con ella. Presiona las fosas nasales y las alas de la nariz. Prepara tu rostro para el maquillaje. Alisa tus cejas con bálsamo para los labios. Aplica base en una capa gruesa y pareja. Extiéndela sobre tu piel con una esponja de espuma. El lienzo para el maquillaje está listo. Resalta parte de tu rostro con productos para contorno. Difumina bien. Aplica pegamento médico en la nariz falsa. Pégala entre tus cejas. Muévete justo debajo de tus ojos y dibuja cejas nuevas. Usa delineador especial. Pon sombras oscuras en el área debajo de tus ojos. Aplica una tira gruesa de delineador en el párpado inferior. Sujeta las pestañas postizas en la fila inferior de las pestañas. Dibuja un pliegue y contornea los labios. Sombrea los labios haciéndolos 3D y aplica un lápiz de labios con un pincel. Ponle polvo a tu cara. Cubre la parte inferior de tu cara con mechones de cabello. Pon un sombrero en tu cabeza. ¡Hecho! Esta ilusión va a poner de cabeza a cualquiera. ¡Increíble! Organicemos un juego para tus mejores amigos. Hay un regalo escondido en alguno de los globos. Y puedes probar suerte con un alfiler afilado. Un amigo te da un globo, lo perforas y no hay nada dentro. Rompe el segundo globo. También está vacío. Entonces, ¿qué tenemos en este globo verde? ¡Brillo de labios! ¡Qué dulce! Continúa buscando premios y perfora el globo rojo. ¡Nada! Solo queda un globo. Espero tener suerte. Rompe el globo, pero el agua se derrama sobre tus rodillas en lugar de un regalo. ¡Te atrapé! Estos son mis jeans favoritos. Te vas a arrepentir de esto. Dar regalos es mucho mejor que recibirlos. Especialmente si es un regalo con una sorpresa. Un amigo abre la caja. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Es la mano de alguien? No quiero más regalos. Para esta broma necesitas una caja de zapatos. Corta un agujero en la parte inferior. Llena la caja con algodón. El agujero debe ser lo suficientemente grande como para que una mano encaje fácilmente en él. A continuación, necesitas pintura roja. Dibuja una herida profunda con bordes rasgados en la muñeca. Pasa la mano por el agujero y dale la caja a tu amigo. Sí, esta broma no es para los sensibles. Tiempo de venganza. Acércate tranquilamente a la percha con la ropa de tu amiga. Comienza tu broma con su sudadera favorita. Necesita cinta de doble cara. Mete el borde de la manga. Sujeta una tira de cinta alrededor. Retira la capa protectora. Dobla la manga y pega los lados de la tela juntos. Sella la segunda manga también. Devuelve el artículo a su percha. Y aquí está tu amiga. Ella se pregunta qué ponerse hoy. Por supuesto, ella elige su sudadera favorita. Ella mete las manos en las mangas y no puede encontrar los extremos. Una vez que está toda enredada en la sudadera, se da cuenta de que la situación es un callejón sin salida. Bien, ella usará otra cosa. Pero las mangas de su chaqueta tampoco la dejan entrar. Creo que ella finalmente adivinó quién arruinó su guardarropa. Ven aquí. No, lo siento. Mi cachorro realmente necesita salir a pasear. Después de esta broma, será mejor que la dejemos en paz. Se me ocurrió una idea para una gran broma. La pelota llega al jugador. Tu mejor amiga ya está aquí. Dibuja una línea con un marcador negro en los nuevos pantalones de tu amiga. ¿Qué hiciste? Eso no se lavará. No te preocupes, cariño. Un poco de magia y no habrá rastro del marcador. No puedo creer esto. Oh, es un marcador con truco. Para esta broma necesitas un marcador grueso. Saca la parte de escritura con unos alicates. Saca la varilla del cuerpo. Toma una pequeña banda elástica. Pásala a través de los agujeros en el cuerpo. Sujétala con la tapa. Sostén la punta con el dedo y aprieta la banda de goma. Termina pareciéndose a una línea dibujada. Quita tu dedo y el elástico vuelve a entrar dentro del marcador. Este par de segundos es suficiente para enfurecer a tu amiga antes de que ella se dé cuenta cuál es el truco. El siguiente es un truco de cartas. Sepala la carta de la baraja y disfrútala en tu pierna. ¡Vualá! La carta desaparece sin dejar rastro. Realmente no desapareció. Lo siento, no hay manera de comprobarlo, aunque parece que tu amigo descubrió el secreto. Cubre la carta con tu mano y al mismo tiempo llévala a la baraja. Tu mano encubre tu pequeño engaño y el truco resulta increíble. ¿Tu amiga está abatida en el sofá? Quizá unas deliciosas palomitas la animen un poco. ¿Quién diría que no ha un regalo inesperado? Pero de repente la cantidad de palomitas de maíz aumenta y aumenta y sigue aumentando. ¡Esto debe ser mágico! Necesitas una caja de cartón que hayas cubierto con una envoltura colorida. Coloca una etiqueta de palomitas de maíz con una barra de pegamento. Recorta la parte inferior de la caja. Inserta una esponja. Vierte las palomitas en la caja. Empuja la esponja a lo largo de la altura de la caja y agarra los granos con tus manos. Esta palomita de maíz sorprenderá a cualquiera. Aquí tienes cómo convertir un almuerzo aburrido en un espectáculo de magia increíble. Demuestra el asombroso poder de tu mente y haz que el tenedor siga tu mano sobre la mesa. Y si el mago está lleno de fuerza y comió un buen desayuno, entonces el tenedor puede incluso volar un poco. Tu amiga no puede creerlo. ¿Cómo es posible? Pero el show no puede durar para siempre y muy pronto tu amiga descubre tu pequeño secreto. Saca un hilo delgado de una media de nylon. Atalo con un anillo y ponlo en tu mano. Engánchalo en el tenedor y comienza a crear magia. Todo a mi alrededor parece aburrido y para nada interesante. ¡Basta de sufrir! Tenemos otra idea de broma para ti. Siéntate en una silla con respaldo. Cúbrete con un velo y levántalo con las manos. Pon una almohada en tus rodillas. Y espera a la víctima de la broma en esta emboscada suave. Tu amiga está a punto de comer y no espera una broma. Pero la silla de repente cobra vida y aprieta fuertemente sus brazos. ¡Oh, Dios mío! ¡Me asustaste! Y derramé palomitas por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Todas las bromas tienen efectos secundarios. Tu amiga quiere lavarse las manos, pero el jabón está actuando de manera extraña. No está haciendo espuma o limpiando las manos. Además, la consistencia no es como el jabón. Bueno, por supuesto, ella quedó atrapada en una broma de nuevo. Para esta broma jabonosa necesitarás slime en una botella. Coloca una tapa con dispensador. Escribe la palabra jabón en la botella. Ponla en el fregadero. Es una broma simple, pero muy divertida. A continuación, muéstrales a tus amigos un truco de magia. Una vela roja mágica está ardiendo en un vaso medio lleno. Haz movimientos mágicos y llena la vela con agua. ¡Extraño! La vela sigue ardiendo. Pero siempre hay una amiga que estropeará tu truco. Ella quita el vaso de agua y revela el secreto de tu misteriosa ilusión. ¿Quién te pidió eso? Casi creen en un milagro. Atención, ahora un verdadero milagro sucederá ante tus ojos. Con la ayuda de un pañuelo mágico y una gota de magia en las manos del mago, aparece un tulipán brillante. Pero eso no es todo. Un hechizo secreto y un gatito lindo aparecen en la mano. Y la mejor parte es la aparición de una cabeza humana. Sí, sí, justo en la palma. Incluso puedes jugar con ella como con una pelota. O puedes envolverla en una bufanda. El secreto de estas increíbles ilusiones reside en cómo funciona la pantalla. Hay un agujero vertical en el centro de la pantalla. Pasa los accesorios a través de él y sorprende a tus amigos con trucos divertidos. Y no se necesita magia. Mi amiga tiene la terrible costumbre de dejar sus cosas tiradas por la casa, incluyendo su teléfono. Ahora lo tira sobre la cama y se ocupa de sus asuntos. ¿Cómo puedo entrenarla para que detenga esto? Miro el techo y una gran idea me viene a la mente. Fija la cinta de espuma de doble cara en la cubierta posterior del teléfono. Retira la capa protectora. Pega el teléfono al techo. ¡Fiu! ¡Lo logré! Mi amiga ya lo está buscando. Solo recuerda que lo dejó por algún lugar aquí, pero no puede recordar exactamente dónde. Bueno, vamos a tratar de llamarlo. El teléfono claramente está sonando en algún lugar aquí. Pero el sonido es extraño. Como si viniera de arriba. Finalmente, levanta la cabeza y ve dónde está su amado teléfono. ¿Te gustaron nuestros trucos y bromas? Escribe en los comentarios cuál querrías probar. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para recibir notificaciones sobre los nuevos videos en Troom Troom. ¡Gracias!